El trámite del partido siempre fue favorable a nosotros, no pudimos hacer el gol y no pudimos marcar la diferencia que se vio dentro de la cancha. Eso después, a nadie le importa nada eso, a nadie le importa ganar y la realidad lo único que importa es ganar, así que todo lo que diga puede ser usado en mi contra, es así, es así. La realidad es esa, tenemos dos puntos y como está la zona, hoy sigue dependiendo de nosotros, si nosotros ganamos los tres partidos que vienen, estamos clasificados, o sea, ascendemos, pero tenemos que ganar, esa es la realidad. Ahora se escucha mejor, esa es la única realidad, las matemáticas nos siguen ayudando, hoy hicimos un buen partido, a lo que fue el partido, merecimos ganar, no concretamos y esa es la única realidad. No es fácil jugar al fútbol, con toda esta presión que tenemos encima, capaz que se ve fácil de afuera, pero realmente es difícil. Me ha tocado jugar 17 años, me ha tocado dirigir ya bastante tiempo y es muy dura la presión que tenemos, muy dura. Ya desde el minuto cero, desde el minuto mil, desde que llegamos, pero bueno, es lo que nos toca, no nos vamos a acobardar, al contrario, le vamos a meter frente, le vamos a meter el pecho. Sabemos que sigue dependiendo de nosotros, que tenemos que mejorar para, hoy mejoramos. La verdad que en actitud, en dominar el partido, no nos llegaron nunca, pero no concretamos, a nadie le importa y a nadie le va a quedar eso. Así que bueno, pero ya dimos un paso adelante, vuelvo a decir lo mismo, las matemáticas dicen que si nosotros ganamos los tres primeros, los tres partidos que vienen ascendemos. Así que depende de nosotros, es así, es así. Así está la sociedad también, no solo colombiana, argentina, del mundo, se matan entre personas. Así estamos viviendo como se vive en el fútbol. Se hace muy difícil, es incomprensible, desde todo lo que diga yo, va a ser incomprensible. Así que más vale callar, ganar y después festejar. Eso es lo único que nos queda, no podemos decir nada. O sea, vuelvo a decir lo mismo, voy a decir blanco y ustedes van a decir negro, yo voy a decir negro, van a decir blanco, celeste, celeste. Nunca vamos a coincidir sabiendo de que la realidad es que tenemos que ganar y que los partidos hay que ganarlos. Pero me gustaría que la sociedad empezara a cambiar, que no todo pase por ganar nada más, porque también hay otros valores en la vida. Y que, bueno, es lamentable que nosotros no podamos sumar y no dar una alegría a la gente, pero el ambiente estaba raro, ya de entrada nos cutearon, qué sé yo. Habrá que bancársela, seguir bancándosela, como dije, que ponerle el pecho a la bala y no queda otra. Callarse, callarse y callarse. No puedo discutir mucho el gol, no lo puedo discutir mucho, porque no sé qué pasó. Yo vi que Sebastián estaba, había un defensor atrás, pero no sé si capaz que fue previo. Porque me parece que fue un doble o un córner y un rebote, algo así. No puedo decir nada, realmente no puedo decir nada. Sí, festejé el gol y después cuando veo juego de línea me quería matar. Y el cambio de quema, bueno, es lo que buscábamos. Buscábamos una solución y en línea general le respondieron los que entraron. Mejía hizo un gran partido, Piner lo mismo. Los chicos que tuvieron que entrar y le hicieron bien a algunos jugadores que no estaban en su nivel. No, no, no. No, no. No.